hola qué tal sin enrollarme mucho voy directo al tema de este vídeo los 10 youtubers mejores pagados este 2018 la revista forbes nos muestra datos recopilados desde el primero de junio del 2017 hasta el primero de junio del 2018 para así sacar un ranking de los youtubers mejor pagados de este año veamos cuáles son en el puesto número 10 tenemos a logan paul con 14.5 millones de dólares en un año en el puesto número 9 tenemos a pewdiepie con 15.5 millones de dólares en el puesto número 8 tenemos a jacksepticeye con 16 millones de dólares en el puesto número 7 tenemos a vanos gaming con 17 millones de dólares en el sexto lugar tenemos a markiplier con 17.5 millones de dólares en el puesto número 5 tenemos a jeffree star con 18 millones de dólares en el puesto número 4 tenemos a dan tdm con 18.5 millones de dólares en el lugar número 3 está dude perfect con 20 millones de dólares en el puesto número 2 está jake paul con 21.5 millones de dólares y en primer lugar está ryan toys review con 22 millones de dólares las ganancias como dije anteriormente son desde junio del 2017 hasta junio del 2018 estos números son sin descontarles los impuestos los managers abogados entre otras cosas estos estimados están basados en datos de captivate social blade y paul star creo que no es no son herramientas muy confiables de estimación por ejemplo en social blade da unos estimados que si yo ganara lo que social blade dice jajajaja que te pareció este vídeo dame un like un me gusta déjame un comentario comparte este vídeo con tus amigos hasta el próximo vídeo chau